El español se comprende bastante en Italia. Si para el piano se hablas despacio, claro, seguro. Quería hacer unas preguntas. ¿Qué es Italia para ti? ¿Qué conoces de Italia? Bueno, yo conozco mucho, molti, Torino. Toda la vida aquí, a Torino. Sí, sí, Carla, Bruni, yo, bueno. A Michi, a Michi, a Michi, toda la vida. ¿A Michi? A Michi, a Michi, a Michi. Café Leri, toda la vida. Café Leri, café, café, espresso, Carla, 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 Carla especial. Oh, 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 oh. ¿Y Rafaela? Rafaela, bueno. Rafaela, mi hermana. Rafaela, mi hermana. ¿Por ella? La mayor. Bueno. ¿Son ustedes? Rafaela, Natalia, Calla Estrada y yo. No hay germane. ¿Sorale? Bueno, igual, igual. Debe saber que la terremoto, el año pasado, c'era el Europray de Madrid y son venusas tantísimas personas. En cada idioma, he querido que hemos querido hacer un homenaje a los himnos al amor. Un homenaje a las canciones más emblemáticas del mundo gay. Que al fin y al cabo es igual, el mundo gay de amor, con lo cual los himnos al amor, perfectos. Un aplauso para la gente remoto de Albuquerque. Un aplauso para la gente remoto. 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 ¡Ah, baby!